Hola, buenas noches y bienvenidos aquí a la Casa Museo de Otra Parte. Buenas noches y bienvenidos a la Corporación Otra Parte, a la Casa de Fernando González. Una vez más estamos a punto de entrar en el Ecuador del año 2017 y el mes de junio lo hemos dedicado a diseñar un ciclo de cine muy especial de una selección de películas que van a llevar por título genérico Ellas hablan solas. Vamos a tratar de reflexionar sobre el personaje femenino en el cine, tanto en películas clásicas como en historias que han llegado en los últimos 10-15 años en el cine contemporáneo. No se trata de buscarle territorio al género, sabemos que el masculino o lo masculino domina cine de aventuras, cine de acción, pero queremos buscar la reflexión sobre el territorio de la mujer, del personaje de la mujer dentro del cine. En este caso hemos seleccionado unas historias hechas, escritas, producidas y dirigidas por autores y por directores de varias épocas para que los espectadores como vosotros os metáis dentro de la historia, dentro de estos personajes. Creemos que os va a gustar, intentamos socavar la sensibilidad, las curiosidades del espectador activo dentro de estos tipos de cine y esperamos que os guste muchísimo y bueno, ya sabéis que si tenéis sugerencias, si queréis programar algún tipo de cine o de películas, solo tenéis que escribir al correo electrónico de la Procuración Atraparte. Estoy ubicado en un lugar que muy pronto vais a saber más de él. De momento os puedo decir que acabamos de reabrir un café-teatro que abrió sus puertas en 1870 y que cerró definitivamente en 1990. Veintitantos años después hemos conseguido reabrirlo para que tenga ADN otra parte, gracias al equipo que hay ahí. Chao, nos vemos.